qué diferencia hay entre ese freestyler con ese hambre de hacer algo grande y el can actual que bueno que ahora se mete en una plataforma de streaming que ha pasado un año en fms que de repente bueno ahora hablaremos de todo lo que te ha reportado el streaming como como te sientes ahora y que es lo cual es que es gasoil diésel es electrónico es que es lo que mueve tu motor quiero que me diga el mejor momento de tu carrera artística o el mejor el mejor momento de la vida de can como creador artista freestyler a lo largo de todos estos años y el peor cuéntale a esta gente cuál es el truco de la cerveza infinita ahora vengo bueno vamos a empezar para los que estén viendo esto en tu en tu comunidad y no tengan ni idea o a lo mejor incluso puede que estuviese haciendo otra cosa que le interesase más que esto y piensen quién es este señor de ojeras grandes que viene a dar por culo ahora pues yo os explico amigos yo soy piezas para que no me conozca hacemos esta sección desde el año pasado es una una sección que consiste básicamente en charlas sin guionizar aunque siempre que me que recibo a alguien me gusta marcarme unos puntos que de los que hablar y bueno también dejarnos guiar por los estímulos que podamos recibir el uno del otro para charlar libre y llanamente esto suele durar como una hora hora y poco le estamos pensando también en volcarlo a alguna plataforma de podcast porque hemos tenido una primera temporada increíble que ha pasado mucho fiera por aquí y creo que tarde o temprano lo haremos así que nada es un podcast pero con caras y con caras de recién vamos vamos eso es eso es muy buena sección esta es porque al final es una charla un ireele tranqui no hay sabes o sea es cómodo no es si no te voy a no te voy a terminar ahí preguntar en plan para sacarte el titular no es algo y no es algo donde eso lo voy a aportar yo que tú también estás en la conversación aportando no eres una persona que hace preguntas y espera respuestas si lo que es un feedback es es como claro yo te preguntaré sobre cosas concretas y quizá tú digas algo que a mí me haga sentir representado o piense joder pues yo soy todo lo contrario a mí me pasa esto y compartir un poco experiencias que es de lo que va que voy a empezar por algo que no sé si todo el mundo conoce y es enrique rico hidalgo 25 de junio de 1993 badalona enrique rico no tenía ni idea que te llamaba enrique cuántos años nos conocemos fácilmente yo creo que 10 o más pero es que pasa con mucha gente que le pillas el nombre de su mote y olvidas que tiene otro sí 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 a mí me pasa con no sé con 10 12 años llamándote de una manera y de repente yo soy me llamo alfredo y dices como tienes absolutamente cara de alfredo para nada claro tienes mejor la cara de de míster te tienes que llamar de míster pero no no se llama alfredo no y hay nombres así yo pues enrique enrique rico enrique rico es que además es como hay un juego de palabras técnico dentro de que parece que ya preveía un poco lo que iba a acabar siendo enrique en el freestyle y hablando de frente de una cosa yo creo que tiene que ver por el hecho de que yo antes de yo rapeaba antes de llamarme can ajá por lo cual mi muletilla era en plan soltando enrique rico sabes hoy enrique y como rique rico entonces ahí ya jugar ese fue mi primer juego creo yo sí antes de antes de can claro claro enrique rico enrique rico y comienza tiraba cojo el ticket chico sabes cualquier cosita cualquier cosita y que hico que voy a empezar el juego hablando de empezar como empezaste en el freestyle en el rap en plan a verse que el freestyle haya por 2007 y antes tu primera batalla en plan porque hemos visto batallas con blonde cuando los dos erais un ser cada uno en su individualidad que no se corresponde con el ser actual o sea la mutación de blonde y can en batallas de hace siglos a ahora ha sido brutal cómo empieza cómo llega esto sé que es la pregunta típica pero bueno no espero que de pie a que conozcamos mucho más a ver en verdad al final en el free a rapear empiezas te empiezas escuchando diciendo a ver qué es esto porque un colega de tu clase te dice me escucha esto y llora de voz de que escuchaba la música que se escuchaba saben estopa sabes los delincuentes cositas que se escuchan pero no 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 tienes un afán por la música ni ni no te venía de pequeño ese amor no adoro la música no me vuelvo no 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 me venía nada nada para mí la música era como bueno pues como 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 la pintura sabes que digo bueno tampoco me llama entonces empecé a escuchar un rap y dije hostia pues las letras sobre todo o las letras son buenas mira mira como te llama la atención y también veía que la gente que me enseñaba la música que me enseñaba rap también rapeaban y decía hostia mira si se han atrevido y no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil pero luego yo lo hacía y era el peor pero yo decía pero simple oído dice bueno tampoco necesitan una guitarra un bajista de un batería no pueden rapear en casa con el youtube no ni el youtube se bajaban bases por el ares si sabes hostia entonces ahí es donde intentas dice venga voy a jugar un día un día que te dicen rapea rapea y no has rapeado en tu puta vida pero has escuchado dos temas del zenith y te pones a rapear mal luego ya quieres ver que ellos quedaban para hacer batallitas de risas en una casa entonces pues tú ibas y decías me va a animar pero bueno jugueteo al final al principio todo juego todo es tontería todo es tontería de qué edad hablamos o sea de 13 14 años de cómo cambian los tiempos tío estaba pensando para lo que para lo que quedaba yo con mi amigo con 13 años que o sea en mi época no existía eso que tú defines para que veas que el cambio generacional aunque sea en tu caso y el mío que son siete años es es tremendo o sea porque cómo cambian las cosas en siete añitos bueno y cuéntame empieza eso y dices hostia voy a jugar y el juego a ver qué es esto voy a hacer qué es esto tú estás jugando soltando rimas tal un día te vas te vas súper contento porque la han ganado la batalla a tu colega y la ha votado tu otro colega que sólo estaba el de juez que no había ni 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 uno estaba en el sofá viendo como rapea y diciendo a la oeste y tú ya te vas contento para casa diciendo vale ganaba este que esté bueno consideras tú que es bueno luego luego ya empecé a ver youtube que ya me era como que yo ve hacía batallas pero ni siquiera había visto ni la red bull ya salera como que la hacía porque sabía como era pero no 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 sabía que existía una red bull que había yo sabría sabía me acuerdo que sabía que había batallas pero ni siquiera me imaginaba que en españa no tenía ni idea de todo el mundillo que había oculto que realmente conociste digamos la disciplina más de la mano de tus amigos empezaste a desarrollarla como si fuese el típico juego que te dicen oye vamos a jugar al yo que sea al escondite o cualquier movida así que te entretiene te divierte algo que te parece creativo empieza a emularlo sin saber ni siquiera sin conocer que hay un panorama ni nada un escondite competitivo claro claro como si es como como jugar a un juego sin saber quién es el mejor en ese juego en el mundo repetitivo si al final es bueno ellos sabrían ellos la gente que con la que grababa sí que sabría pues quién es piezas sí sí porque fue el 2007 cuando te estoy diciendo todo esto en plan sólo habría habido tres ediciones si tuve tres tuve la tercera bueno estuvo tatu no no cuatro y si bueno yo pero yo en 2007 ya estaba digamos que la regional de madrid fue la que la de que más está ya ya había sucedido por ejemplo y entonces ahí ya empecé a ver batallas a ver batallas y bueno a a flipar un poco sabes ya pues lo típico te aprendes todas te ves todas te ves todas 20 veces porque no hay más sí porque tú te ves la red bull y hasta el año que viene no hay otra red bull y no hay no hay nada más no no existe nada más no hay bbm no hay nada te ves la pata la bata de piezas contra aquí más está 200 veces hola a la la luego la final nacional no la de noul con jota la de al final es lo que tú dices tío yo recuerdo ver la de 2006 de la fabric que ganó raiden cientos de veces era como y con una rabia de yo tenía que haber estado ahí porque yo al final hice la prueba para la clasificatoria 2006 me clasifique o sea me cogieron pero no pude ir por curro porque llegaba tarde a cultura urbana que donde se hacían la clasificatoria de madrid creo que me salió bien en parte porque ese año me parece que la ganó no raíz en paso del año anterior no sí creo que la ganó raíz de entonces creo que ganarle a raíz en el madrid hubiese sido imposible así que agradezco no haber ido a 2006 porque acabó siendo de raíz en clara pero me la veía y con esa rabia de joder yo al año que viene tengo que llegar ahí y tengo que hacerla claro y es lo que tú dices tío no había otra cosa no había otra cosa que fumaban las mismas te fumaba pues eso la pata es que había que había 10 por 10 de las veías no pero es todo el año o sea todo el año viendo las mismas batallas entonces ahí es cuando yo empecé a investigar por youtube si fue a partir de la nacional del 2018 a que ganaste tu 2008 2018 2008 tú sabes que había unas batallas previas en los jardines del teatro grec sí sabes pues eso lo encontré yo en cuatro por aquí no me acuerdo cuatro por cuatro hip hop puntocom o no sé qué los mejores improvisan los mejores improvisan una web de esas de donde la gente subía los free su freestyle si no me equivoco arcano creo que tenía una página web de eso es que era la de arcano era la de arcano era esa era esa pero no sé cómo se llamaba no me acuerdo claro claro ya había un post que fue como que bueno lo recuerda cualquiera de barcelona no tiene bueno cualquiera del panorama el school de mi generación lo tiene que recordar que era un chico diciendo vamos a montar unas batallas previas a a la a la a la final nacional va a ser en el teatro grec todos los que queráis apuntaron mandar un mail a bruno capo punto arroba hotmail puntocom de una base a algo así nadie se conocía nadie se conocía de nada no o sea no había enlace casi al mejor capo conocería a alguien sin que apoya tendría su pequeño bagaje de comunicador en la sombra no de este al otro al otro punto aquí un sirio porque él había ido a 2000 a la regional de barcelona y ya hay hubo tuvo que hacer contacto con alguien no me acuerdo con con igual con capo hay con capo con blón seguramente movidas así entonces qué pasa que nos juntamos todos en esa batalla sin conocernos yo ni siquiera participé o sea yo fui en plan que locura voy a apuntarme yo una batalla estamos locos yo voy a ver no había ido a una no había rapeado en delante de más de dos personas en mi vida era era una locura pero ahí esa batalla es mágica porque están todos todas las personas que luego nos hemos hecho una relación de amistad muy muy fuerte muy grande están ahí participando sin conocerse bueno y gente muy peculiar como punk y negro no sé si no no estaba en esa edición pero fue no es que punk y negro apareció luego que no lo conozca de cecilio g por si os pilla muy por sorpresa que que sepáis de quién hablamos claro y qué nombre había o qué nombre habían por ahí que me estaba contando interrumpir perdón mira voy a poner a ver mira estaba claro estas batallas estaban grabadas por rubo ruboy también el grande de la época un clásico estaba babi estaba blon estaba teca que también se hizo conocido en barna pero no mucho brevi bueno había mucha gente mucha gente de la escena es que es que mira aquí sale estoy poniendo aquí un vídeo que si lo pones ves gente que dices que locura éramos todos muy niños claro no no si realmente a ver tú párate a pensar yo en esa época creo que tenía 21 años tú tienes 7 menos los 15 años 15 14 o sea 14 15 14 15 años era como una madre mía las matemáticas es que también se me nota que estoy cansado hoy sí pero tío 14 15 años ya es verdad que empezó a despertar una generación mucho más joven quizá que la que despertó después de las dos primeras ediciones no queramos más más chavalico de 18 19 20 yo esto ya volcó en plan a la crío de 15 14 de 13 años por eso luego lo que precedió a mi generación fue la irrupción de artistas como arcano por ejemplo que arcano te llegue a los 15 años 14 años flipas y ganaba una bueno arcano lo tuve yo yo estuve llevando en 2008 una sala de eventos en murcia en los jueves hacía fiesta hice muchos eventos de freestyle y arcano iba ahí los jueves a todas las batallas que organizaba que a lo mejor organice 45 y la grabas todas con 14 años pero pero gente buena no 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 iban los cuatro del barrio de tanto no sino que venía gente de alicante venía el jonco el navaja el no sé qué gente de murcia y le madre mía este niño y luego pues claro se acabó convirtiendo en eso arcano hubo una época donde era el top en cuanto a nuestra segunda división que existía porque era como que vosotros estabais en en los profesionales nosotros considerábamos eso a ti a chester a no a ya yo todos los de la nacional eran como los de la nacional la primera la primera selección y luego estábamos nosotros que queríamos matarnos entre nosotros y ser los mejores de nuestras de nuestra división los rookies digamos los rookies que están buscando ahí su supuesto y realmente ahí nos conocimos todos en esta batalla pero luego se creó un enlace o sea aún nos conocimos mucha gente a través de messenger que había muchas multi conversaciones tú sabes está donde hay 200 personas que pues en messenger había 200 personas donde cada uno metía a los raperos que conocía dan pues yo conozco yo conozco al cano y lo metía yo conozco a este que y ahí no ahí hablábamos todos y así en las típicas batallitas escritas también no creo que creo que creo que nunca llegamos a eso puede ser que se haya hecho yo no me acuerdo pero puede ser pero sí que había multi converse súper súper extensa de todos los raperos o sea todos no había no había nadie ahí estaba lo mismo estaba guauro estaba un teca de de mollet o sea de todo tipo de todo tipo de todo tipo al final era era como como todos estos inicios que hemos tenido todos no que simplemente por hacer lo mismo que tú haces ya es como eres mi hermano venga vente para tal vamos a hablar con este que éste también hace esto no ahora ya es como más está todo mucho más democratizado y dice bueno es que si tenemos que ser amigos de todo el que hace freestyle al final es que tienes que ser amigos de media españa que se comprenda entre los 13 y los 19 o 20 años claro claro es que es eso y luego ya dime dime eso luego ya pues empezamos yo empecé a hacer batallitas así a baja escala y ya empezaban a ver vídeos en youtube que eso lo que hacías que pues como que conocías a más raperos porque por ejemplo había muy mucha cercanía yo me acuerdo un día que yo sin conocerle había visto una batalla suya y me encantaba por una estructura que había hecho que a mí me encantaba las estructuras en esa época porque era como la como lo más diferente sí en aquella época estábamos flipados también con eso sí con la técnica la estructura sí y me acuerdo decía agua esta estructura me encantó y me habló chuti diciendo me ha gustado mucho esta batalla y no lo conocía de nada por messenger por messenger y yo pues a mí me encanta esta estructura que hiciste en esta batalla no nos teníamos todos fichadísimos no sé tú estabas dentro del panorama y tú te habías visto todas las batallas de todos los chavales del de españa estábamos todos fichados todos estábamos a ver quién sale y ahora una locura bueno ahí empieza digamos una época como tú dices la que empieza a moverte por batallas de freestyle de calle yo he llegado a ver vídeos tuyos haciendo batalla por pareja con chuti este visto batallar con blonde en una especie de instituto o algo así o en unas pistas de fútbol no sé qué era eso visto vídeos muy antiguos de que ya empezaba a generar sus movimientos que supongo que también está relacionado pues con batalla en ignoti conocer a gente como ante como tú has mencionado capo y babi y de repente de toda ese todo ese forjar todo ese corretear haciendo batalla en underground de calle de parque y todo el rollo acaba acaba floreciendo digamos en una batalla en 2013 que es en zaragoza que yo estaba desjurado ahí y para mí fue de las cosas más impresionantes que he visto en un escenario a palmo y medio de mi cara o sea no esperaba yo sí que es verdad que también con el tiempo este de como tú decías aunque te empieza a conocer a un montón de gente relacionada con lo que te apasiona va pidiendo más gente más gente más gente pues yo estaba quizá en la época contraria en la época en la que estaba este parón que se produjo en 2009 vine muy desgastado del freestyle durante los años anteriores entonces como que yo venía totalmente virgen a reencontrarme con el freestyle de nuevo y eso claro que fuese a ver algo sin ningún tipo de predisposición sin ningún tipo de expectativa y de repente aparece carne en zaragoza y hace algo que yo nunca he visto de dónde sale ese estilo en concreto como como ha pulido eso desde los tiempos que mencionaba hasta ese momento como pulía tu forma de rapear y en qué te basaba o sea cuáles eran tus referentes para que llegase a ese nivel en ese tiempo de decir pero este cabrón está rapeando letras esto no puede ser como como se hace eso yo me acuerdo que a ver en esa esa batalla justo sea esas esa batalla yo ya estaba un poco desmotivado con el freestyle hostia había de ese canto ahí ya había desencanto si a mí mi año fuerte yo creo que fue 2011 2012 2000 bueno 2010 2011 porque fue cuando cuando más o sea yo me sentía más fuerte a nivel más competitivo estaba más enfocado con la mente más más por ganar yo que ese ese pensamiento ese hambre de ganar de la victoria lo tenía en esa época quitaron red bull y fue como ahora que yo quería yo me estaba preparando para llegar aquí ya no hay aquí ahora ya no hay nada no hay no hay donde 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 lucho y dejé de ir a batallas que al final sentía como que me puse a hacer música a escondidas en plan no sacaba nada pero yo hacía mucha música en esa época porque ya me sentía como que no hay no hay un evento al que no hay un techo que tocar estamos aquí compitiendo en batallas callejeras que siempre van a ser igual y no 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 hay nada no hay avance no hay evolución no hay premio al que optar no no está ese foco tan grande como como el red bull y más no sé si tú tenía bueno supongo que no pero supongo que como proyección quizá tenía el participar en un evento tan grande por superarte a ti mismo por la ver qué sucedería con tu trayectoria del freestyle un poco pero también imagino que durante ese tiempo se desarrolla una afición por hacer música o algo que también te si te quitan en la catapulta que es que para nosotros era como una catapulta de vale soy bueno improvisando a la escucha de mi tema es como claro es normal que te inquieta y que digas que hago ahora que hago claro sea realmente yo empecé a hacer música en esa época porque el freestyle era como siempre era lo mismo realmente o sea ibas a un evento te lo pasaba bien pero volvías a casa y no te cambiaba nada 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 y era como bueno estoy estancado en esto y la música me gusta yo yo realmente no solo me gusta el freestyle a mí yo escuchaba mucho rap mucha música y me encantaba entonces empecé a preparar a hacer música qué pasó que yo llevaba dos años sin competir y aparece que vuelve red bull y era como hostia esto es lo que es lo que yo está yo quería ir y ha vuelto y van a ir todos yo no me apunté no sé yo 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 red bull no me llega a apuntar no te apuntaste ese año espérate yo me apunte cuando porque hicieron una cosa que si no llegan a hacer esto no hubiese no hubiese estado y me hubiese arrepentido toda mi vida seguramente que es no cerraron las clases la lista hasta que no pasaba la ciudad es decir había una lista para madrid tú te podías presentar en madrid el día 20 el día 20 cierra la lista de madrid el 25 anuncian y el 30 es el evento era muy rápido todo sí entonces yo podía yo no me presenté a madrid cerraron madrid no me presenté a barcelona porque no quería ir y cerraron barcelona que pasó que vi que en madrid se había presentado chuti se había presentado que en su bueno amigos del ser en barcelona blon capo dani y era como ya en verdad me tengo un gusanillo que me dice tienes que ir y aún estaba a tiempo de apuntarme a zaragoza que era la última ciudad y estaba a punto de cerrar la clasificatoria y entonces me animé porque les vi a ellos en barcelona y metro gusanillo y me animé a mandarlo a zaragoza por eso fui a zaragoza porque no podía ir ya a barcelona y entonces imagino también que con como tú dices no con el gusanillo de a ver qué pasa pero sin imaginar qué pasa no no yo lo único que quería yo lo único que quería de verdad es llegar a la nacional para pegarme la experiencia o sea sólo quería eso era mi objetivo total de necesito llegar a nacional por si no no vale la pena viajar hasta zaragoza y tal en esa época yo no tenía dinero era como muy era muy caro viajar a barcelona ni siquiera me pilló un hotel o sea zaragoza ni siquiera me pilló un hotel fue viajar competir y volver claro aclaramos que en esa época cuando eras competidores las regionales no te pagaban nada sean regionales si te tenías que desplazar amigos págatela tú y luego ya en la nacional sí porque digamos que ha pasado el filtro esto ya un evento de red bull digamos nacional que se va todo el mundo a una ciudad y estaría feo hacerle a los chavales pagar su trayecto pero era así tú te tenías que si creía en ti mismo pues desplázate y a lo mejor tienes suerte y ganas pero pero es verdad verdad en aquellos tiempos o sea que encima ganaste y te volviste con las mismas no en plazo no ganaste no quien ganó esta es esta guapa que que movida claro yo pensaba que sí oye pues fíjate con todo mi respeto a euda que parece un tío de 10 y además cuando improvisaba tenía siempre un duende particular que era era bastante rápido improvisando y muy muy gracioso también yo he de decir que yo siempre tenido el concepto mental desde que desde lógicamente que vi esa batalla de que si no en mi mente estaba que había ganado tú porque quizá para mí la revelación fuiste tú y sin quizá también te lo digo se fue y creo que para todo el mundo no sea a euda ya se le conocía mínimamente pero los que estábamos un poco desinformados de esta disciplina llega un tío como tú rapea bueno yo recuerdo los comentarios de rumba que en ese en esa batalla fuimos de jueces fuimos paco doble h r de rumba y yo y él no sé si estaba jaime pues es quien estaba jaime de no me suena que dais 3 doble h éramos 3 éramos 3 claro paco doble h paco de doble h es la misma pero sí 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 claro y el de rumba flipada decía hermano pero este donde salió decía pues no lo sé porque yo la primera vez también que lo veo y estoy flipando y fue muy muy llamativo y en 2013 llegase o sea como hemos dicho segundo de la clasificatoria y aquí esto lo voy a decir totalmente de hoy de recuerdo mis recuerdos a veces fallan me guionizo cosas pero o sea puntitos pero me meto toda la imagen voy a hacer voy a hacer mi relación con lo que yo recuerdo de ti vale es que para mí revelación en zaragoza y luego sucede la final nacional en sevilla donde caes con chuti sí en primera y fue puede ser la primera batalla de la noche la primera batalla así de hombre o sea no me acordaba de que no había ganado pero me acuerdo de ese momento además yo estuve allí que no fui a hacer nada de juez no 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 estás yo fui a tocar con con raiden con noble con arcano los temas estos que habíamos que había temas sí 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 y fuimos a tocar y luego estuve viendo la batalla tal y me llamó mucho la atención porque claro yo a chuti ya le tenía ubicado de los vídeos que habían subido y a ti de que te había visto y cuando hubiese enfrentamiento en la primera fue como mierda vaya dos dinosaurios en la primera que pena que uno se tenga que quedar fuera como 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 pasó eso como cuando te toca con chuti que dices que piensas que dices mierda bueno ya estoy la verdad yo estaba muy nervioso con ese con ese evento era como como yo en esa época estaba muy fuera de las redes muy fuera de la presión no me gustaba nada ver comentarios no me gustaba las redes sociales no tenía nada no tenía ni facebook sí tenía ya está el móvil con el número de teléfono ya está para que me llames entonces no había visto mucho pero lo que había visto era que había mucha presión sobre que yo era favorito y yo no el favorito junto a chuti no sé qué más y yo no sabía llevar bien la presión en esa época estaba muy muy nervioso pero muy nervioso para mí que me toque chuti y me gane fue más un alivio entiendo que de uff bien tiene cierta justificación no el hecho de que era mejor que me gane uno de los buenos si no el mejor el ganador claro que una buena batalla claro que haberla liado a ver yo al final no quería a mí me da igual ganar o perder si el papel que doy es bueno o sea eso a mí en el frío es un poco eso a mí no la verdad es que siempre me ha gustado o sea sí es como que dicen vale siempre digo porque me lo he merecido pero yo he hecho lo mío bien bien aceptas esa ese rol pero hombre mejor si ganan no ya pero una victoria una victoria o sea que no que que no no que la gente no lo no lo ve igual que no trascienda no a lo mejor que no trascienda tanto prefiero un buen papel que trascienda un mínimo y perder que una o para mí una derrota era ganar y que la gente me diga que no me lo merezco ya eso eso es más una derrota eso eso me iba picado yo entiendo entonces para mí fue lo mejor o sea ganera o sea perdí la batalla y tú no sabes el gusto que da si bueno tú sí que lo sabrás porque ha pasado lo mismo ser la primera batalla de la noche y que se termine bien y vas a disfrutar y vas a disfrutar todo el evento todo tranquilo vas a ver todos los nervios a todo el mundo tú vas a estar relajado porque ya has terminado muy bien muy bien y aquí después de la después de la batalla los nervios la presión el favoritismo en no sé qué que yo estaba intentando valorar mentalmente un poco lo que me decía de se me había colgado un poco el la vitola de favorito yo creo que es que porque tú porque tu perfil representaba lo diferente lo técnico lo rapero lo hostia es un tío que improvisa rapeando y que rapea muy bien y tiene un estilo muy formado muy muy o sea como con mucha clase la virtuoso y era como representa lo que a los rappers les gusta escuchar no y dice bueno me ponían ahí el tema de la presión no lo llevaba bien porque tío o sea porque una figura del freestyle que tiene porque queda tenía en ese momento 19 18 29 18 19 empieza a auto presionarse por lo que dice el exterior o sea porque nos coarta y porque no afecta tanto lo que es quizás que pasa que también no es yo creo que en esa época en ese cambio generacional no estábamos acostumbrados claro no veníamos de hacer batallas donde igual tenía 20 comentarios en youtube y ya está no estaba yo no estaba acostumbrado a que tuviese un montón de comentarios en los vídeos y tampoco eran un montón que igual igual el camp versus mob lijao tenía 50.000 visitas o 90.000 o 100.000 pero eso en nuestra época donde no había un teléfono en cada mano claro en una burrada pero no estamos acostumbrados a o sea pues a que a que sientan presión en plano está la vaga yo me sentía como que si no ganaba iba a defraudar si yo creo que esto y todo esto lo puedo asociar a todos los casos de personas que formamos parte de esto y de otras muchas disciplinas lógicamente yo creo que es como que lo que nos ha pasado con esto y la auto la autocrítica que nos que tenemos con nosotros mismos y la presión que nos imponemos se debe a que hasta ese momento de nuestras vidas quizás no hayamos destacado tanto en nada y no estamos acostumbrados a la interacción positiva y a la adulación ya y a los cumplidos y bueno a los cumplidos a los halagos perdón y es como que dice joder una vez en mi vida con 20 19 años he encontrado algo que se me da bien la gente me está diciendo que soy bueno no puedo fallar aquí porque no tengo otra cosa de momento no la tengo o sea no puedo desperdiciar algo que se me da también y eso eso te influye quizás más que lo que dicen los demás pero sí que digamos que se subraya más cuando la interacción es tan positiva hacia tu persona ya a ver yo también me fijaba mucho en lo negativo era muy negativo y me fijaba más en los comentarios negativos y mira este lo que me ha dicho que lo positivo que al final es un error pero es que también el freestyle en esa época no era o sea estabas pasando por algo que era muy depresivo o sea mucha presión y tal y tampoco estaba recompensado o sea no había ningún tipo de lo hacías por 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 qué si yo realmente ni siquiera había sacado música para que se me reconociera musicalmente que eso fue el cambio ahí hay justo en ese evento dije después de este evento voy a empezar a hacer música y me voy a olvidar de las batallas si yo hice esa batalla y me puse el punto inflexión no que dijiste bueno por lo menos o sea no me veo prolongando demasiado mi trayectoria en esto porque como tú dices en ese tiempo no había rédito ya y no lo llevaba y yo no lo llevaba bien yo no disfrutaba las batallas realmente yo iba a la batalla con la presión no me no no disfrutaba al final el evento porque estaba con 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 joder con esos nervios y aparte mi aparte mi estilo nunca era competitivo o sea yo realmente lo tenía muy difícil para ganar una batalla porque siempre ahí estaba mi el estilo más técnico contra el competitivo batallero de clásico y normalmente esa balanza la graba el clásico si el típico punch liner que te pegaba las cuatro frases y más en esos tiempos que quizás no se valoraba tanto que lo de antes lo de antes hubiese sido relleno o no relleno sino con que acabase con la frase que el público gritase y ahora como un poco la exaltación de este tío muy creativo no claro yo ya te digo sea valorando un poco todo esto me parece interesante algo que dice yo no disfrutaba las batallas pero porque creo que hay dos perfiles de competidores y ya no lo llevo al estilo digamos musical o artístico sino a nivel de percepción personal yo por ejemplo he visto participantes en competiciones que lo pasan no es que no lo pasen bien es que lo pasan muy mal posiblemente sea de los momentos más jodidos de su vida en ese momento yo por ejemplo cuando había sweet paint en antes de la final contra zasko a mí me dio ansiedad de verlo por cómo estaba porque estaba fuera o sea él estaba para allá para acá tal a ti te pasaba eso también de decir hostia es que tengo un peso encima que llega un momento en el que o sea a lo mejor está en plena batalla pasa esto de pasada te plantea que hago aquí por qué sufro esto mira yo de esto lo hablo mil veces con blom porque lo pasa igual que yo y tú una semana antes ya notas ya estás nervioso y ya no vas a disfrutar esa semana nada nada vas a solo piensas en que el viernes viajas no y todo lo que tenga que ver con eso te pone tenso en plan y lo que lavar este pantalón para hacer la maleta tengo que todo eso ya es tensión todo 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 es malo o sea tú vas a igual que te preparas esa semana en plan para para relajarte o algo dices voy a hacer un plan que me guste voy a ir al cine a tal no lo vas a disfrutar voy a ir a todo te vas a tener esa semana en la mente vas a dormir mal vas a tener esa semana en la mente el evento y vas a pensar muchas veces esa semana cuando acabe este evento lo dejo no puedo aguantar esto esto es mucho después de este evento fuera qué pasa que luego haces el evento lo pasas fatal porque la noche anterior es la peor noche que existe la noche del hotel que como no como no sepas evadirte un poco como seas de los encerrados que te metas en la habitación en la cama mirando el techo pensando que contando cuántas horas quedan sabes si lo pasas fatal luego haces el evento y se y ahí es cuando te relajas dices uff no era para tanto no era para no podemos volver no podemos volver y qué pasa es que vas a pasar lo mismo en el próximo va a pasar la misma te lo tenés tal cual tío cuando estuvimos en casa de ibai yo fue mi primer contacto con el freestyle desde la última vez que hice freestyle de digamos de modo exhibición y tal que fue con una batalla con arcano yo sé ese rato de arcano lo pasé fatal pero fatal lo pasé antes y después o sea durante durante creo que el culmen del malestar entendía y sabía que arcaro fuera un tío de los que más en forma estaban en ese momento a nivel mundial que me iba a dar la felpa de mi vida y yo accedía a esa batalla por lo que accedí que yo lo dije claramente de chico mira necesito pasta porque necesito comprarme un coche seguro para mi familia y con dos eventos de estos voy a dar la entrada para el vehículo es lo que hay que me pelea arcano al final la gente que me contrata me paga para que el público vea como el nuevo chico en la oficina se parte por la mitad al yayo al yayo mitificado por el tiempo no y accedí pero lo pasé muy mal y dije bueno pues como lo que tú dices bueno después del evento es como a lo mejor otra de estas si me la pagan bien vengo y la hago y sin embargo tío la siguiente vez que hago freestyle no sólo no me pagaron como a ti el que no nos pagaron la del ivai la del ivai que fue en una tesitura más de broma y tal y yo me recuerdo los momentos anteriores a la batalla hermano y era pura ansiedad y estamos hablando de algo de broma de risas de algo que yo me lo metía en la cabeza esto es de broma esto es de risa esto no es nada te pasó esa mierda también a mí me dices a mí de rapear ahora aquí y me pasa me pongo nervioso siempre tío públicamente si rapeo en mi casa no me pasa nada me pongo tranquilo pero públicamente me pasa siempre en todos los casos a mí también me pasa hasta con los conciertos y a mí me pasa claro con más regularidad lo de los conciertos hay momentos que dice joder tengo una hora y pico hasta la hasta el momento de tocar porque estoy nervioso si ensayar concierto bien si me lo sé si es el concierto de la gira he hecho 15 fechas porque estoy tan nervioso porque tengo esta ansiedad y en ese momento lo que en lo que decía te plantea el rollo de por qué cojones sigo haciendo esto me estoy quitando la vida claro porque estoy metido en esto si no lo disfruto lo disfrutas en el momento en que termina si en que veis que todo ha salido bien y dices que bien me lo he pasado pero no lo ha pasado bien es mentira lo ha pasado mal en todo momento claro 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 no no había pasado cuanto más menos queda de concierto más feliz soy y más se me nota que cada vez estoy más para arriba y cuando es que es el último tema y que aquí ya se lía y luego llega el camerino después de toda la historia después de toda la tensión te sientas te quitan la camiseta en papá en sudor te sientas te ponen una cerveza en la mano y ya la sonrisa que se te dibuja en ese momento no se borra en toda la noche amigos pero eso es presión sugestión dudas nervios miedo a meter la pata creo que todos tenemos en nuestras generaciones en la era en la que vivimos todo el mundo tiene un miedo desorbitado al fracaso y sobre todo un miedo al ridículo abismal y eso afecta en tu comportamiento previo y durante la disciplina que desarrolla no y bueno dicen ansiedad o adrenalina también es verdad que cuando pasa ese periodo de ansiedad parece que te has tirado de un puente para hacer puente y entonces estar totalmente reventado y feliz pero pero es un poco eso hablándome de la hablándote de la música como te estaba hablando yo y haciendo un recordatorio de lo que tú comentaba antes en 2013 empiezan tus proyectos musicales con red line sí 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 con un colega haciendo música en el estudio que me monté en casa creo un micro ya fatal a no no red line ya lo grabamos en un estudio de un colega bueno doble cano doble casi doble acá y ahí es una maqueta empieza la carrera de can como artista no con eso claro ahí me nos hicimos un canal de youtube empezamos a grabar música car ahí tal hicimos un trabajo y luego ya me me el estudio con el que grabábamos cerró y era bueno se dejamos un tiempo largo y yo quería yo seguía escribiendo y consiguí otro estudio tal y me hice un trabajo yo solo que se llama beno entonces el 2014 en 2014 finales sí y dije bueno pues voy a hacerme mi propio canal y voy a empezar mi carrera de verdad porque tengo un canal donde subí un trabajo pero al final este trabajo es mío sabes voy a voy a hacerme mi propio canal y bueno ahí fue ya empezar como a intentar pues ganarme un puesto en el mundo musical que es totalmente diferente al 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 o sea total que empiezas de cero es decir si eres freestyler y te puedes hacer música y no el reconocimiento que tienes no es no no es equivalente no te llega aquí empiezas de cero aquí no consideras que es como que está involuntariamente el público que tienes cuando te sale de un circuito como el del freestyle o cuando sigue siendo uno de los de los referentes o participantes destacados de ese circuito como que es un público que está un poco coartado en plan como es bueno en freestyle seguro que es bueno en sus temas se escuchan tus temas y te valoran positivamente y no terminas como de creerte esa valoración como diciendo bueno claro el perfil de este oyente quizás sea un chaval que se ha escuchado los discos en su vida y esta mierda no sé si creérmela no igual que igual no le gusta el tema pero yo sí sí no le gusta el tema pero sí mi batalla contra murley hawk claro eso siempre pasa eso eso es que no no eso ya es falta de confianza en todo ya estar que a mí me pasa a mí me pasa o que no te que nunca se te dé en cuenta como como músico si sabes a mí me pasaba como como bueno ha conseguido esto porque porque viene del freestyle si sabes por eso tiene estas visitas por eso es esto entonces es como bueno y que si hubiese empezado a hacer música o sea este tema lo he hecho yo y lo y si lo hubiese hecho otro es más valorado otro desde cero que no ha sido freestyler claro es que a ver tenemos que ser conscientes también de que el el expositor que nos proporciona el freestyle es grande y claro si eres bueno haciendo música o medianamente bueno quizá alguien medianamente bueno como tú que no forma parte del freestyle va a tener menos exposición eso se acepta y es claro pero también hay que decir una cosa muchísima gente que ha hecho freestyle ya formado parte del circuito competitivo han sido grandes participantes de competiciones como red bull o otras luego han sacado música y algunos de ellos se han comido un cagao con perdón es decir porque no han tenido ese peso o ese pozo para hacer música que puedes tener visita en el primer segundo tema porque eres fulanito el que está en tal liga que hace canciones ahora tiene nada que ver pero no es lo mismo tener un trabajo sólido varios trabajos sólidos que de repente vayan teniendo una instalación positiva que tenga una fan base fuerte y que no tiene nada que ver con la batalla ha habido muchísima gente de mi generación que ha sacado música y de la tuya y no le han dado bola porque a lo mejor pues como te digo pues no tienen la trascendencia o no tienen la habilidad para hacer música que tienen para hacer freestyle es que son dos dos modos de o sea dos dos formas de pensar diferentes en el sentido de escribir y improvisar no tiene nada que ver no tienen nada que ver es otro tipo de arte es otro tipo de no 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 es que no se parecen no no por muy bueno que seas en freestyle que te dice bueno seguro que te escribes una canción en un minuto porque es buenísimo en freestyle no no fuera tiene nada que ver es más difícil aún porque tienes prejuicio o sea porque tu mente está acostumbrada a la primera cosa que se le pase por la cabeza y la música no es escribir la primera cosa que se te pase por la cabeza sabes hacer letras exacto y no es y tú qué concepción tienes de ti mismo al respecto de eso porque te voy a decir yo la mía primero por si por si te sirve de algo o la relación a en algo a tu forma de pensar yo siempre considera que soy infinitamente mejor haciendo música que haciendo freestyle siempre pero no te hablo de soy mejor artista que freestyler y ya no creo que soy infinitamente mejor artista que freestyles sin embargo la trascendencia que ha tenido el ser freestyler ha sido infinitamente superior a la de ser artista sí 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 como como lo ves tú en cuanto a ti mismo yo creo que a ver yo hubo una época que trabajé mucho por ser un buen freestyles por decirlo así trabajé mucho para 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 llegar a tener un estilo que me que me gustase a mí y cuando me cansé y trabajé igual o más por hacer música que me gustase que transmitiera lo que quería transmitir siento que las dos cosas me las he trabajado y que igual el error ha sido no no dar el 100% por una y dar un 50% por por las dos estar un tiempo en una si hubiese estado toda mi vida haciendo música y no hubiese conocido el freestyle como ha habido muchos artistas muchísimos artistas que no hacen freestyle se han dedicado siempre a música igual han han podido trabajar mucho más en su música que que yo que he estado muchos años dedicándoselo al freestyle también y es eso para mí son dos muchos dos muchos diferentes yo no sé yo no sé en qué soy mejor no no sabría dónde ponerme pero si me siento mucho mejor haciendo música haciendo freestyle y mucho más ahora yo haciendo músicas es como que puedo contar muchísimas más más cosas que en freestyle no 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 puedo transmitir es que no me siento igual es que no me hace sentir improvisar bien o sea a mí me hace sentir escribir algo que me que me que me llegue sí y es muy importante lo que a uno le le supone desarrollar cualquier tipo de disciplina yo antes podía improvisar saliendo con mi amigo durante cinco horas sin callarme y mi amigo me animaban y era como venga dale dale y podía improvisar y me iba me juntaba con jota con el otro y con el de la moto cuando no íbamos a un evento a un evento nacional y nos juntábamos en un cuarto no tomamos cuatro copas improvisábamos nos metíamos el uno con el otro eso eso ya no pasa eso ya no pasa porque ya no tienes esa chispa dentro se apaga y la chispa creativa pues va derivando en muchas otras cosas si hiciésemos una comparativa entre 2013 2020 qué diferencia hay entre ese camp batallero que llegó a un evento nacional como red bull que para un bagaje tan corto has aguantado el paso de los años con un pozo bastante serio es decir que realmente salvo o sea quiero decir una trayectoria bastante escueta en cuanto a eventos muy multitudinarios no como puede ser red bull has aguantado durante un montón de tiempo con una imagen a impenetrable hostia can can como con ese halo qué diferencia hay entre ese freestylers con ese hambre de hacer algo grande y el canal actual que bueno que ahora se mete en una plataforma de streaming que ha pasado un año en fms que de repente bueno ahora hablaremos de todo lo que te ha reportado el streaming como cómo se siente ahora y que es lo cual es que es gasoil diésel es electrónico es que es lo que mueve tu motor yo realmente lo que lo que me ha hecho el cambio es que ahora me da igual todo o sea yo en el 2013 cuidaba mucho todo como cómo iba a ser esto que iba a hacer aquí todo está muy calculado todo y ahora me da igual todo o sea voy a hacer las cosas como como quiera voy a me apetece sacar música saco música me apetece hacer stream agua street he cambiado mucho en cuanto a limitarme siento que a veces nos limitamos nosotros mismos y nos incapacitamos de conseguir cosas que están ahí y tenemos y es que tenemos la posibilidad sólo que no lo hacemos por el que pensarán el que dirán el cómo cómo será esto que por salir de la zona de confort no también a que vaya mal o peor de lo que es que lo que estás haciendo no claro porque realmente o sea yo cuando empecé a a streamear yo tenía más cosas que perder que ganar porque yo tenía una imagen de que en el rap está muy difícil o sea una imagen de respetado por decirlo así y que aquí estás exhibiéndote 24 horas o 12 horas diarias donde puedes perder esa imagen de de rapper sí de rapper duro de rapper respetado y lo que he conseguido ha sido gracias a que me da igual porque si no no hubiese hecho stream y no hubiese empezado a a streamear y no hubiese me hubiese dedicado a hacer música siempre cuidando un poco los números porque realmente es otro otro para vivir de la música que yo estaba en ese momento viviendo en la música tenías que estar muy pendiente de los números que todo vaya bien y eso es una atado a los números es una locura es como que también limita tu parte creativa quieras que no yo cuando cuando dejé de mirar eso fue cuando mejor música hice y claro y la p y cuando te desaloja a ti mismo desde ese punto de que te importe cuando te dicen cuando vas a sacar música nueva venga ya que llevamos tiempo sin escucharte cuando eso deja de importarte cuando cuando eso no te supone ningún compromiso es cuando dices no yo estoy creando hermano y yo no tengo fecha y me da igual y quizá ahora te sientes así también porque no tienes esa presión de los números y si te pones a hacer un proyecto no tienes que que pensar hostia es que los temas estos ya no me generan tantas visitas ya no estoy cobrando no me da para pagar el alquiler tengo que hacer música rápido para que esto me reporte beneficios no hay atadura entonces dice mano todo lo que salga de mi boca va a ser lo mejor que yo pueda hacer pero cuando yo quiera claro eso es ante antes era como que tipo de temas me salen tiene más visitas estos pues hasta que no tenga un tema de estos no puedo sacar música que ahora no ahora me apetece hacer esto y yo tengo temas que no llegué a sacar porque dije no puedo sacar esto porque la gente va a decir o ha cambiado que es esto sabes como una mierda ha cambiado estoy haciendo la música que me da la gana o sea la voy a no la voy a sacar por cosa la tengo y no la he sacado porque fue gilipollas pero pero podría haberla sacado y no pasa nada porque es mi música y la hago como quiero no pero lo hacía por por él no sé qué va a pasar a ver si voy a perder lo que tengo a ver si voy a perder la oportunidad algún día de dedicarme a lo que me ha gustado tanto siempre a lo que he luchado tanto siempre se van a olvidar de mí porque hace tiempo que no saco un single mira yo estoy en la postura ahora de que para mí llegó un día que dejó de importarme que mi música no me diese para comer y ahora llega el día en el que no me importaría pagar por hacer música es decir pagar o sea perder dinero por hacer música sí 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 a lo mejor es porque dice joder estoy bien estoy en una etapa de mi vida guay esto y tal pero digamos que la música por fin como siempre nos hemos dedicado a otras cosas bueno tú habrá no sé si ha estado un tiempo viviendo de la música supongo que sí ha estado viviendo de ella en mi caso no ha sido nunca así y es como que dice bueno si al final siempre tenía otro trabajo más allá de la música a diferencia de que antes con mi otro trabajo sí que necesitaba la rentabilidad que me daba la música para poder tirar para adelante no un bolito al mes lo que reporta de tal tema de youtube claro antes si tenía esa exigir antes y exigía a mi música ese papel y ahora llega el punto donde cuando ves que te va guay que estás disfrutando de hacer algo distinto que encima tiene a tu yo creativo conectado 24 horas al día yo ya te digo tiene esa fase que digo mira si le tuviese unos miles de euros para hacer un disco totalmente diferentes arriesgado sin miedo a que no genere dinero a que genere más me daría igual me daría igual lo metería encantado y eso ahora es el momento de hacer cosas que antes no se podía o sea yo antes no me podía meter porque vale que no podía invertir mucho en mi música claro porque comía de ella o sea era como lo que me está generando no puedo reinvertir lo tengo que vivir yo si ahora lo que me genera la música porque vivo de otra cosa puedo reinvertir la la música puedo hacerlo mucho mejor puedo hacer videoclips mucho más trabajados puedo hacer puedo irme a estudios muchos mejores o mucho mejor puedo ir a hacer y colaborar con otro artista y irte a otro país sí a lo que sea lo que sea puedo hacer un bioclip en nueva york lo que sea porque puedo utilizar el dinero que me da la música en reinvertirla en ella claro ese es no antes estabas atascado estabas atascado en hago música porque tengo que vivir y tengo que sacarla ya era un fast food era un fast food entrar en la cola de generar números para comer de ellos claro pero con la música y en una en una manera también que tiene la industria de volvernos productivos no sea porque entras en la en la rueda de o produce si produce si produce eso no te va a poder ganar la vida de ello y al final está en cierto modo de algún de alguna manera pervirtiendo tu arte para comer de él y es como claro mierda y a lo mejor sacas temas que no tú no estás tan contento con ellos porque dice claro y ahora llega el momento ahora llega el momento donde dice mira por ejemplo hace poco y tiene que salir pronto que de hecho no sé nada de este vídeo la última inversión que nosotros hemos hecho en un videoclip ha sido superior a dos mil euros por dos mil entregas más más todavía bastante más de dos mil euros ese videoclip no me va a reportar dos mil euros ni en diez años y lo sé pero lo haces porque quieres y te gusta y lo claro bien hecho ahí dice un momento sale de la música ahora de la música no depende nadie que en realidad nosotros siempre lo hemos hecho así lo que ha generado la música siempre ha ido al mismo fondo de hydrillo que lo tenemos ahí ahora llega el momento de decir vale tú estás bien te va bien en tu vida si yo también estoy bien no necesitamos tener un fondo ahí por si hay emergencias no vamos a coger y vamos a meter dinero en nuestra música y a levantarla a darle más soporte visual audiovisual de todo tipo tío y es maravilloso claro mejorarlo todo y es que es 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 la clave porque realmente vivir de la música es muy difícil si no eres un grande si no eres una persona que puede genera tanto 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 que puede reinvertir y aún así sigue ganando sigue ganando es muy difícil no no es muy difícil ser un músico mileurista porque es que es que es que es que la música pide mucho si con muchos gastos en una brega muy 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 jodida y es más yo te voy a decir una cosa y esto a lo mejor la gente dice como mira yo prefiero hubiese preferido y he preferido siempre creo tener un trabajo estable de 1300 euros que tener la responsabilidad de generar esos 1300 euros de la música mensualmente aunque hubiesen opciones o sea que hubiese tenido la opción hubiese preferido decir música sin exigencia hacerla cuando me plazca y a mi manera a mi aire con mis tiempos y trabajando entre semana que es lo que he hecho siempre antes que 1300 euros de la música teniendo que estar ahí con tiempo cumpliendo tiempos también viajando vídeos no hubiese soportado eso mucho tiempo y que no son 1300 un mes son 1500 otros mil son 1000 se van cambiando esto es hay un mes más que sale un bolo otro mes te salen cuatro y dices joder este me genera cuatro mil euros pero luego en tres meses donde genera 300 dice de ahora que y luego de bien el cobit claro ya no ya spotty no tienes spotty pues fuera y respecto al freestyle volviendo un poco al tema del freestyle si tiene algún plan en mente yo que sé bueno imagino que buscar el ascenso no red bull seguirás compitiendo algún día te las cambies en alguna competición que como 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 juez cuando cuando sea no tengo ningún problema así que tengo varias exhibiciones y movidas así cerradas que bueno es un poco lo que lo que me gusta jugar y probar rapear un ratito a mí a mi rollo más tranquilo porque es eso no o sea no no dependes de nadie de nada dependes más eximes te lo pasas bien y listo y listo es un show al final es un show sí eso sí que puedo puedo hacer varias cositas bueno y las voy a hacer y es el pensamiento que tengo realmente o sea seguir haciendo ahora música cuando quiera shows de free cuando quiera todo todo muy cuando me apetezca si me llaman puede que si me apetece voy y dedicarme un poco a pues a centrar un poco en lo que estoy en este jaleo en el que nos hemos metido todos supongo que estarás disfrutando de esta etapa como un cabrón sí o sea me lo paso muy bien realmente estoy lo que me pasa aquí todo el día entre he hecho hasta una una jaula aquí para para darle más si te ha puesto ahí te ha insonorizado todo no si tío me tenía aquí los vecinos quejándose porque estaba streameando a las cinco de la mañana comprando a casa 47 con voz de ruso claro era esto era esto era ya un poco loco a mí me ha pasado algo parecido la verdad que es incómodo bastante incómodo cuando tienes problemas vecinales porque aquí ya yo estaba en streamings y se han llegado a oír golpes en parte también lo entiende porque dice joder es un martes son las una de la mañana y hasta una voz hablando como estoy hablando yo ahora se escucha en el silencio de la noche y la verdad yo te he de decir que para mí esta faceta de streamer bueno hay que valorar un poco lo que ha sucedido aquí ha entrado muchísima gente creo que hemos entrado muchos freestylers rappers y tal a esta plataforma y que la flor se ha ido deshojando con el tiempo no es como que de repente un aluvión y se van quedando contados tenemos un amigo que todavía sigue aunque parezca que no que es blonde le han puesto le han puesto a él 20 horas mensuales cumple te digo esto porque antes hace hace nada y menos estaba en el chat y siempre le tiro la de que trabaja muy poco y me encanta tirársela en plan tú trabaja menos mira tengo mucha faena hermano me dice lo que está en mi chat está en mi chat y es verdad que siempre he validado con mil cosas y lo entiendo pero por lo menos sigue sigue activo y sigue haciendo contenido para youtube y tal pero es verdad que se han llegado muchos se han ido muchos también y yo decirte que me sorprendió mucho tu persona en stream te lo he dicho varias veces pero como que siempre que no habíamos visto hasta el momento en el que empezamos a conectar por aquí sí que habíamos tenido ratitos sí que tal pero me sorprendió mucho la el carisma tío siempre te veía una persona como callada como así incluso te hacía serio tímido lo que pasa es que yo no soy no soy muy abierto si no conozco a nadie en plan esto es diferente porque estoy yo solo al final y no no veo caras no veo no veo personas sí pero si ahora me metes a mí en un grupo de seis personas donde conozco tengo poca confianza pues sí que estoy callado estoy así un poco pues timidillo a mí me cambió totalmente la percepción de tu persona y me pasé bueno me paso por tu stream cuando está haciendo diferentes cosas y tal y me río mucho y llegó un momento donde estamos todos como muy a la par no en plan yo lleva llevaba algo más tiempo creo que tú y blonde que por ejemplo creo que entraste y más o menos empezaste a desarrollar el canal si no me equivoco con truman y zurdo fue también empezar en enero en enero de este año en enero yo empecé me parece octubre ya darle a darle zapatillas y es verdad que íbamos todos como un poquito de la mano y yo recuerdo un momento que de repente can cierra directo con tus 300 400 personas 200 depende del día y me veo a can con 7.000 personas 9 y yo decía pero esto que hostias es o sea que ha pasado y fue de la mano de lo que comentaba antes no marbella 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 yo estaba en marbella y muy guay rolleando me lo pasaba muy bien me pasaban muchísimas horas y fue fue sobre todo el boom donde yo creo que ahí la gente como que me me echó el ojo fue la batalla que tuve con link killer ese fue el punto de inflexión eso fue el cambio o sea yo me acuerdo de hacer la batalla el día de la batalla igual llegué a tener 6k de de viewers en un momento yo estaba flipando diciendo ostia estaba hasta nervioso diciendo joder aquí hay más gente en mi chat que la red bull y yo aquí rapeando en el micro este que seca a pedazos y me puse hasta nervioso y al día siguiente bueno cerré dije bueno la batallita al día siguiente veía vídeos en youtube de todo el mundo reaccionando a eso y hostia pues se ha viralizado un poco me metí que encima tenía una promo con raid si la de shadow legends esta que hemos hecho todo y esa esa promo tenía justo al día siguiente y veo que éramos dos mil personas de repente y hostia dos mil personas jugando al raid y bueno al día siguiente como seguían 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 2000 3000 4000 yo ya estaba yo ya había un momento donde era bueno esto es marbella no sé no sé cuál cuál verdaderamente es mi público esto es una esto es no ya no sé cuántos viewers tengo si pierde un poco la noción de quiénes son los habituales quienes son los fieles el chat era una era una salvajada yo ya no sabía no sabía gestionar tanto tanta gente porque en plan muchos insultos mucho mucho toxic toxicidad también mucha toxicidad sí que había en esa época porque era nuevo todo y fue también la comerca la comerca fue como una una banda que teníamos la banda de los argentinos con duende con goncho con con dark oz con goes ya se empezó a viralizar un poco la comerca con esta balita también dentro del servidor de marbella y ahí fue como que todos los roles estaban muy muy a la vista todo lo que hacíamos salían al día siguiente muchísimo recopilatorio muchísimos vídeos todo lo que todo lo que pasaba en streams iba a youtube o sea nos lo resubían en youtube todo era muy loco y llegamos a una época muy fuerte o sea muy que yo estaba ya en plan pero es que claro también estaba divala sí 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 eso también es que era como fueron muchos acontecimientos muchos nexos de peña que también emitía y que lógicamente se retroalimenta duende con muchas views le esquila concho hay un montón de peña y que una época un día un día que fue ya la locura llegué a tener 21k viendo clips y decía yo pero es que esto esto cuando va a pasar o sea esto cuando acabe marbella va a parar luego sí que ahí tenías el botón del anuncio quemado no o sea el botón del anuncio lo tenías estaba desgastado y ponía a ponía anuncios ponía anuncios del de 120 segundos lo tenías desgastadísimo el de tres minutos eso fue el máximo que tuvimos y era una locura chicos era una locura qué pasó bueno luego ya pues acabó marbella y ya empecé a tener mis números más reales y se han quedado la gente pues que realmente se enganchó con mi stream que no más allá de un ruso más allá del rol más allá de todo eso al final pues nos quedamos aquí lo 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 muy buena base siempre muy buena base además siempre se te ve con mucha gente viéndote y la verdad que joder la piña que habéis hecho comer con graciela con goes con todos los que juntan siempre eso ha hecho que este además estáis súper tranquilos hay siempre a vuestro aire siempre con vuestra gente viendo mola mucho tío de ahí también nació un poco eso nos conocimos todos en esa banda graciela mary y yo goes y nació eso de una amistad que joder que llevamos desde marzo o sea desde mayo hablando todos los días hacemos muchísimo contenido juntos y me hace muy ameno todo o sea realmente yo no podía estar 10 horas solo dicen por aquí can salió de marbella haciendo charlas irl con 14.000 personas si ya o sea cualquier cosa que hacíamos en esa época estaba muy charlábamos con duende y no lo pasábamos muy bien y me lo sigo pasando muy bien es que aún me lo me lo paso muy bien crees que cuando porque esto lo hablamos en la casa de iba y recuerdo que te pregunté cómo te pregunté cómo planteas reajustar tu contenido en torno a lo que te está sucediendo porque es algo que inevitablemente por mucho que no queramos nos afecta yo por ejemplo desde que empecé a emitir desde el momento en el que me dijeron que podía mutear los viewers en plan nunca sé los espectadores que hay me quite eso porque me di cuenta sobre todo cuando luchaba por él por el partner no que algo que te afecta le dice joder tengo aquí 300 personas viéndome y de repente cambio de temática y se me van se me van a 150 entonces quieras que no te afecte y me acuerdo que te pregunté eso como como plantea reajustar en la programación y todo el rollo para que para para que eso o sea te afecta realmente que se vaya la gente como y la verdad que creo que no sé si seguiste haciendo algo de error en otro server puede ser sigue mada faquín mada faquín y duro es algo muy poco no si yo no no me enganche yo a mí ese servidor no me enganche y mira que los administradores increíbles hicieron un trabajo de locos la programación era una locura pedimos una pizzería y nos dieron una puta pizzería con un almacén que podíamos fabricar drogas se portaron muy bien con nosotros y no sé no sé a veces no depende de ti no querer jugar a un juego pero no no me llamaba la atención jugar y me supo muy mal por 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 todo el trabajo que habían hecho pero bueno luego le cedimos a otra persona de la pizzería para que haga lo que quiera y pueda jugar yo creo que no ha pasado un poco no ha pasado un poco a todo a mí de hecho cuando salió mada faquín live me me dijeron métete 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 ahí pregunta tal para meterte y yo es que salí muy quemado del rol muy 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 quemado pero te hablo de que a mí el rol me llegó a cambiar el día a día tío claro hermano porque a ver yo yo sigo con mis contenidos mi martes con muy bueno y que mi jueves con mi altavoz ahora los viernes vamos a hacer only facts que por cierto te tengo que invitar porque esa sección creo que only facts only facts se llama y es una es una movida la hice la primera lo hicimos con fue con la isla con blon y con queen mary y digamos que es una conversación entre cuatro tiene su digamos su escena que yo le pasaré a todos los invitados para que puedan emitirlo en su canal para que todo lleve la misma estética y tal y básicamente es que cada uno lleva una temática de la que hablar por ejemplo yo hablé del rodaje de poltergeist de lo sucedido con ese rodaje del misticismo que rodea a esa película porque murieron personas en extrañas circunstancias etcétera hablamos de ello no queen mary trajo la historia de una directora de casting afroamericana que descubrió actores como de niro y demás blon abro habló también sobre una peli y entonces digamos que cada uno lleva una temática que no tiene por qué ser de nada en concreto sino contar un suceso o algo anecdótico histórico o lo que sea y que luego surgen un montón de conversaciones relacionadas con esos temas que molan mucho y se quedan como dos horas de charla de puta madre pero siempre llevando cada uno un puntito desde cada uno cada uno ofrece una temática donde se ha documentado no sí 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 entonces lo tengo ideado para hacerlo los viernes a una hora digamos medianamente golf a lo mejor ocho y media nueve aquí la peña con su cervecita con su temática y eso o sea y recuerdo que bueno lo que te decía que tengo como mi stream cerrado mis temáticas aparte de los juegos a los que juego y coño me pasaba con marbella macho que yo entraba a lo mejor por leer a las siete y media a las ocho de la tarde cuando yo ya llevaba cuatro horas de stream y decía venga va y a lo mejor estaba la hora y media y no pasaba nada nada o no había nadie no habían entrado todavía y luego me decían venga que tenemos misión a la una y eran las dos y media a la mañana y la misión no empezaba y yo yo soy padre tío o sea yo me levanto a las siete y media a la mañana entonces me rompió por completo el horario y fue como mira yo he acabado saturado esto ha sido una experiencia maravillosa pero yo no me meto en otros servers ni así me pongan un sueldo sea te lo juro es que no necesitaba más más gta y más rol sin embargo el otro día que lo hablábamos en madrid con jack y todo el rollo yo si sale un marbella 2 voy de cabeza pero de cabeza marbella 2 marbella 2 para existir y va a estar muy guapo va a estar muy guapo porque ahí ya todos hemos roleado ya sabemos lo que es si sabes ya vamos a y si el rol es muy lento o sea el rol es un juego donde donde ocho horas igual no no haces mucha cosa no hace en ocho horas una mola por el hecho de decir bueno tu personaje el ruso hizo x cosas por lo mejor ahora me planteo ya que ha pasado prácticamente un año bueno tú te metiste más aquí life yo por ejemplo no llevo desde marbella dices coño si sale marbella 2 pues a lo mejor en vez de vasili me hago una mujer y en vez de que sea relacionado con la mafia que sea totalmente lo contrario eso ya le has dado un respiro le ha dado un descanso y a nivel creativo puede ser interesante me moló pero ya te digo la hora tío la hora y ahora había dos había dos jornadas la de la tarde y la de la noche la de la noche yo estaba yo estaba la de la noche pero sé que había una de la tarde que es donde rodeaba la banda de expulsito ahora banda de auron muchas bandas muchas bandas que rodeaban a esa hora y luego estaba yo con mi banda que rodeaban por la noche pero yo entraba para la tarde estás en el taller de mecánicos tú y yo hubiésemos rodeado mucho si hubiésemos coincidido horario porque yo rodeaba mucho con los mecánicos con la banda de la liada claro con el aristóbulo con juan al aristóbulo claro estábamos siempre pero yo no estaba nunca ahí de noche claro que soy uno las horas las horas eran una locura yo me jodí el horario pero pero salvaje sí sí o sea a ti se te veía que empezaba un directo a llegar a empezar directo a la una de la mañana cosas así pero cerraba las 10 y luego a veces a veces empezábamos a las 8 y a las 6 terminábamos y nos ponemos a echar cubatas aquí locura locura ya era descontrol voy a aprovechar para hacer un viaje un momento que tengo que hacer un viaje ahora entenderá porque te voy a dejar una pregunta para que le responda a la gente algo mientras tanto así puede interactuar con tu comunidad con la mía mientras yo hago este viaje que por supuesto vale es a desbeber que yo le digo cuéntale a esta gente cuál es el truco de la cerveza infinita ahora vengo el truco de la cerveza infinita es un truco vamos a ver solo necesitamos un six pack de cerveza y colegas con mucha confianza en ti es muy fácil tienes que convencer a tus colegas de que consigan cerveza por la tarde antes de antes de hacer el truco final llegará la noche y sabrán que tú tienes un six pack con cerveza puedes engañarles y decirle que tienes más y opcionalmente puedes decir que tienes cerveza infinita eso va a lograr confianza en todos los inversores ahora te digo quiénes son los inversores los inversores son todas ellas personas que te rodean son personas que quieren que quieren ganar cerveza pero tienen cerveza y tú como bien buen lobo de wall street vas a tener que engañarles hacer creer que si te dan su cerveza ganarán cerveza así es como funcionan en bolsa es como como hacen los 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 brokers en bolsa hacer creer que ganas dinero cuando lo estás perdiendo esa gente querrá tener cerveza tú le vas a prometer cerveza luego siempre luego pero ahora le vas a pedir una para 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 tener un punto que de confianza te darán su cerveza y tú beberás cerveza te dirás a por otro también le pedirá cerveza hasta que debas tanta cerveza como no puedas pagar ahí desapareces todo el mundo te estará buscando porque querrá que le devuelvas la cerveza ya será demasiado tarde estarás en tu habitación durmiendo borracho buen trabajo has ganado una estafa piramidal que gusto da poder dejar a un streamer un dos minutos solo y no tener un invitado que no se enfrente a esta plataforma porque es como tener la tranquilidad de que sabe interactuar con la comunidad a la cárcel con este tío dice no o sea que algo algo heavy exterior que decir he contado la técnica la técnica secreta pues ha contado la técnica de que nos dijo no no escúchame yo en mi cuarto tengo una caja entera dame un par de de ella y ahora ahora vamos a mi cuarto y cogemos la mía y tú dices coño si tiene una esa es la que has contado he contado he contado más el tutorial no he contado que yo hiciera esa anécdota sino el tutorial de cómo se hace ya saben hacer esa misma dice no bueno pues está por suerte no me la vas a robar bueno hablando un poco del tema del stream y todo esto cómo te ves tío cómo cómo miras tu futuro porque yo siempre lo cuento que me en verdad estoy haciendo un poco lo que me da la gana no con una exigencia personal grande pero quizá no sé si te pasará a ti lo mismo supongo que no porque dices que te la que te la pela todo que está un poco en esa fase yo no no he acostumbrado nunca a vivir como estoy viviendo a que algo esté saliendo también no va a tener un proyecto que a nivel de rentabilidad satisfacción personal calidad de vida y demás sea magnífico no entonces eso me genera cierta ansiedad no cierta ansiedad sobre todo de a largo plazo no es tanto por si se acaba como como más bien por por no saber aprovecharlo en el sentido de no has dado todo lo que podía no ha estado a la altura de la de la situación no ha sabido gestionar laboralmente esto para que esto sea fructífero para ti para tu familia porque bueno lo hablábamos el otro día en plan yo yo mi objetivo en la vida es comprarme una casa quiero comprarme una casa no quiero y no quiero tampoco una puta casa de lujo de la hostia si no compras una zona entonces un lugar donde donde me genera ansiedad el hecho de decir está yendo bien vale porque siga bien pero que pase el tiempo muy rápido a ver si algún día llego a tener la opción de pillarme una casa no me genera esa ansiedad de vamos rápido hay que hay que hay que seguir venga venga y estoy en ese estado todo el rato te pasa lo mismo o tú lo vives con mucha más tranquilidad estoy más tranquilo con eso porque realmente lo tengo muy al futuro en plan o sea no 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 sé no sé que realmente no sé qué hacer con mi vida realmente yo sé que ahora estoy aquí en en stream pero que no puedo estar aquí en stream toda la vida no eso eso es eso es lo que digo y no no me genera ansiedad porque no lo pienso pero lo hablo mil veces de de no sé 10 horas diarias 8 horas diarias aquí cuando tienes una vida yo ni siquiera o sea yo estoy ahora viviendo solo y no y no 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 ni me cocino me compro comida precocinada porque no me puedo ir ahora a cocinarme o sea no me puedo ir aquí hacerme un gazpacho o hacerme o sea una comida unas lentejas no 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 puedo dejar el stream una hora dos horas y si eres como yo que te sabe mal hasta comer en directo porque es como que va rápido como tengo que hacer cosas no puedo tener esta gente aquí viéndome comer yo también lo hago yo también yo también lo hago o sea lo que hago es normalmente comería en una situación como esta que estamos hablando y al menos pues parece una charla pero yo solo comiendo delante de la cámara que la atención recae solo sobre ti en que comes la gente te pregunta qué comes un qué bueno y como que demasiada atención en lo que estás comiendo y en ti comiendo sabes como que es raro es muy incómodo es como la gente que estremea durmiendo yo no puedo yo tampoco dios que va que va yo no podría dormir así pensando que me están viendo no sé cuántas personas sabes que mirando el techo no 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 yo no podría y que yo pego unos bufíos que parezco un puto orangután enfermo y a lo mejor se me queda la cara de así durmiendo donde que hago yo enseñando esta cara de mierda sabes mientras duermo no tiene ningún sentido es que es una locura durmiendo y yo dormir sí que no y te plaza a nivel de preparación académica de futuro laboral y tal no hay algo que te inquiete o que te gustaría relacionarte con ellos en plan a mí me gustaría que esta faceta creativa en twitch pues acabase una oportunidad de trabajo si en algún medio puede ser que si esto con el tiempo me llega una oferta de trabajo de no sé de comunicador de alguna manera en un programa cualquier cosa no sé cualquier es que puedes acabar en en este mundo esto es una ruleta al final puedes acabar en el guapo es lo guapo es lo bonito es claro lo bonito no estás estás abierto a todas las oportunidades laborales de esto te puede puede puedes acabar siendo cualquier cosa bueno a mí por ejemplo siempre cuando empezábamos comentaba en mi chat que a mí siempre me ha encantado en los programas deportivos de fútbol y todo esto si yo soy consumidor de medios tradicionales en podcast como puede ser la radio e incluso canales de aquí de tweets youtube y tal y a mí por ejemplo si el día de mañana me sale una oportunidad de estar como con tertulio en un programa de deporte o tal para mí a lo mejor para el que me sigue siendo piezas el rapero sería como bueno se agarraba lo que podía pero no es así o sea mi percepción sería cumplir uno de mis sueños sería como de acabé en un medio que llevo escuchando toda mi vida entonces para mí sería un un premio enorme pero claro es lo que lo que tú dices por lo menos estando en un sitio así en el que estás expuesto y es que estás haciendo cosas cara cara a los demás pueden surgir esas oportunidades si al final puedes acabar en cualquier sitio que yo ahora me estoy moviendo un poco por el mundo gaming y es que estoy viendo cada puesto de trabajo en el mundo gaming que es un poco es locura o sea se necesita alguien para todo en muchos puestos de trabajo a mucho hay una industria mucho más formada que quieren freestyle que ellos piensan que no pero el mundo gaming es una es una burrada de industria súper súper establecida no es no tiene nada que ver con el free y es que realmente puedes acabar en cualquier incluso en profesiones que actualmente no sean profesiones o sea no se perciban como tal en el free algo algo muy sencillo es que en el gaming existen los coach para para los equipos para los jugadores en el free eso no ha llegado claro y se está y se malve igual que se ve se malveía en el mundo gaming se malve que que haya pues un entrenador que tú tengas que seas profesor de freestyle no no y esas cosas son totalmente útiles yo por ejemplo es jugar competitivo de fifa y yo el año que más mejoré fue cuando un amigo mío que es lewis que es jugador profesional me cogía me miraba y me decía piezas date cuenta de esto y cuando te lo dice otra persona a lo mejor tú estás cometiendo el horror el horror o sea el horror porque es un error 40 veces y no te das cuenta no te das cuenta y de repente te lo dice una vez otra persona dice mierda ahí está y a lo mejor lo has tenido delante de tu cara 40 veces pues lo mismo pasa con el freestyle lo mismo pasa con todas las disciplinas a veces necesitamos en vez de los dos ojos que tenemos necesitamos un par más claro otra persona con más experiencia que ya haya cometido tus errores te quiero preguntar un poco más de forma trascendental ya estamos llegando prácticamente al final son parte de preguntas más y listo quiero que me diga el mejor momento de tu carrera artística o el mejor el mejor momento de la vida de can como creador artista freestyler a lo largo de todos estos años y el peor el mejor momento en el sentido como me sentí yo o mediáticamente no 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 o sea para el mejor momento que sea para la gente no me interesa me interesa el que sea para ti el que tú valores para mí el mejor momento fue cuando cuando empezaba en el mundo de del free a conocer a la gente a conocer otras otras personas que compartían lo mismo que yo y que donde se se ve que se apunta a un tal chuti que es el mejor de madrid vamos país a por él o sea vamos a ir a medirnos contra él sabes a rapear y es es esos momentos donde donde más lo he disfrutado donde más viajar por por ir a eventos por lo recuerdo como una época muy bonita en mi vida la ilusión la cara de ganar de de hacíamos igual dos yo me acuerdo que hubo una época durante 2010 un año que hacía dos batallas semanales mínimo viernes y sábado viernes y sábado siempre había batallas y ya sea en barcelona ya sea nos movíamos a pues a madrid a bailar bilbao incluso tú habrá sido tú te acuerdas una batalla que había en benidorm que era que era la única batalla de españa que tenía mil euros de premio esa era la que organizaba el feroz sí sí face to face se llamaba o así no me acuerdo pero eran el sitio se llamaba richard new look o algo así puede ser puede ser puede ser era una era un evento donde y claro nosotros me acuerdo que iba igual a ese evento iván no sé si te acuerdas de iván un freestyler de aquí de barcelona que ganó con gafas y semilla fue donde ganó por ahí no ganó en bilbao en bilbao regional estuvo en el 2009 y georgio otro otro freestyler de aquí de barcelona sí sí iban allí iban allí a competir y nos sentíamos todos los los de aquí de barcelona magba como como un mundial o sea como todos con nuestro país en plan era un mundial eso venga cómo han quedado lo me acuerdo que lo veíamos llamando a llamando a gente que estaba allí de de público nos llamaba mira que han pasado primera ronda y todos como un gol como era un momento era una época muy muy volcada muy muy compañerismo todo y el peor el peor y algo del momento más así que digas tú aquí ya en conexión con tu yo creativo quiero decir no quiero entrar en la faceta personal de decir oye pues me pasó esto a nivel personal no ya a ver a nivel creativo el peor momento igual es cuando no o sea cuando estás a la deriva supongo cuando no sientes que tus canciones ya no te están o sea no te estás no estás no estás no estás no estás sacando nada de ti estás un poco dejándote llevar por el tiempo realmente no estás no estás sacándote provecho no estás haciendo nada yo creo que va por ahí porque realmente son esos es un momento que siempre te pasa siempre te pasa a mí me pasa a épocas no te pasa no te pasa un poco tío con el tiempo que es como que quizá vas perdiendo el encanto por algunas cosas que pensaba que jamás lo iba a perder sí 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 y quizá lidiar con ese duelo interno de mira no me apetece y por otro lado decir pero es que has peleado mucho por esto como coño lo vas a dejar ir no entrar en esa guerra mental sí 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 de y tienes que dejarlo ir porque realmente no quieres hacerlo o sea no te puedes forzar a hacer algo por lo que has luchado siempre es que es muy difícil es realmente o sea es difícil ser este camino este camino de la vida debe estar siempre dependiendo dependiendo de la suerte de ti de la gente de todo en muchas cosas si no es algo que no solo depende de ti porque tú puedes ser el mejor en lo tuyo potenciar tu tuyo hasta su versión super prime la mejor que has conseguido nunca y eso no te garantiza nada y eso es lo duro de este de este tipo de vida no el que el discurso aquí de pelea lo puedes si puedes mejorar tu versión hasta que quizá la gente decida apreciarlo o decida bancarte pero no te asegura el éxito y es duro es duro está siempre en esa carrera en esa búsqueda de tu mejor yo para que luego sean otro ojo otro oído y otras cabezas las que juzguen y eso desgasta claro y que te digan a mí también me afectaba mucho lo que opinaban de mi música porque sentía que si yo es mi música ya está no 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 este tema no mola ya no eres el de antes molaba el del tema anterior era como tío yo quiero ofrecer de mí diferentes visiones diferentes tipos diferentes cosas si no te gusta esta igual te gusta más la anterior pero no es que haya cambiado de un tema para otro no es que ya no sé ya sea diferente sino que me han pasado otras cosas y quiero contar otras cosas no no es siento que la gente lo ve como una carrera en la que tienes que ir siempre a mejor y realmente es un una una de estas una tabla de colores donde estás ofreciendo un día esto y un día estás ofreciendo esto y un día esto y otro día esto y otro día vuelves a esto y no no es una carrera hacia arriba y llevándolo hacia esa comparativa que ha hecho creo que hay algo que la gente cuando juzga la música obvia totalmente cuando cuando valoran un álbum de un artista que por ejemplo sacó un álbum anterior que le encantó obvian lo más importante y es el momento de su vida en el que escucharon ese álbum que le encantó a lo mejor en ese momento estaban en un periodo que ese álbum les sirvió para interiorizar muchísimas cosas y valorar muchísimas cosas que aunque haya vuelto a a tocar en en el siguiente álbum y que incluso hayas conseguido potenciar la y mejorarla esa persona no estar ya en esa tesitura no va a apreciar de la misma manera a mí no me parece mejor disco y sea en el lodo de ese fdk que lo sacaron me parece que musicalmente lógicamente es mejor el último que sacaron pero por el momento en el que yo pillé ese disco lo que vivía y lo que me produjo a mí escuchar ese álbum para mí es inigualable y no le puedo pedir a ese fdk que haga odisea en el lodo 2.1 no está viviendo lo mismo no es lo mismo y yo tampoco o sea y ellos van a intentar hacer lo mismo y no no me va a llegar ni la mitad de lo que me llegó en su día ese álbum porque no soy el mismo de hace 15 años al igual que el artista tal cual es que es eso es que es eso o sea la música no es cada 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 día piensas de una manera yo hay temas que he hecho que igual pienso luego pues no 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 pienso ya así sabes ya no pienso como cuando hice esta canción que pensaba así pero porque corre no sé evolucionamos o sea somos personas realmente una canción es inmortalizar un pensamiento que tienes un día en un momento pero luego cambias de opinión igual si no significa y no sé es diferente y y horrorizarse bueno a mí me ha llegado a pasar de decir guau al llevar tantos años y al final yo llevo haciendo música de los 16 tengo 35 yo escucho a mi yo de 18 años diciendo alguna barbaridad y digo madre mía jose dio qué horror pero bueno eso es la vida la vida de 18 años es que que es lo mismo es que pues claro pues claro que sí con 18 yo también diré locuras con 18 yo no quiero ni escucharlas sería el problema yo creo que sería un problema que nos escuchásemos con 18 años y comprásemos todo el discurso que dijésemos si te lo compro porque... Seguirías teniendo 18 años mentalmente bueno señor pues no te quiero robar mucho más tiempo sé que tienes muchas horas todavía por hacer de directo y voy a finalizar con algo pero antes te quiero decir que ha sido un placer que hoy me ha pillado me ha atropellado a mí me ha atropellado un poquito el reloj he ido un poco limitado porque esta mañana entre unas cosas y otras me dieron el acceso de anticipado de fifa y está como cinco horas de directo de comentar de bueno jugando al fifa no abriendo sobre y haciendo movidas varias para para farmear un buen equipo y nada casi un placer que me lo pasa muy bien que te deseo lo mejor en esta plataforma y que y que cualquier cosa ya sabes dónde estamos pero antes te van preguntar por algo que siempre preguntamos y aquí te tienes que tener en cuenta que aquí no hay vergüenza ni hay nada y es la habilidad oculta de can que hace can que diga bueno pues esto normalmente te pongo en situación escone imitó acentos que hace hizo el trabalenguas más difícil del mundo asesino también en blond dijo no sé cuántos cientos de pokémones del tirón cada uno tiene la suya hay gente que a lo mejor tiene una habilidad oculta que no puede mostrar en cámara lo entendería yo la vida pasiva la mía no es ni una habilidad la misma pasiva nada pero además un meme con habilidad a ver es que no sé la mufa nada la mufa no el gafe o sea la mufa de gafar sí amigo yo he hecho las mayores gafadas en directo no te puedes ni creer hasta el punto en el que llega o sea yo ya he llegado a creérmelo cuéntame cuéntame eso puede contar como habilidad oculta cuéntame alguna anécdota relacionada con la mufa pero cualquier cosa cualquier cosa es que es que cualquier cosa igual voy ganando vamos ganando una partida de counter y digo yo es que es que pasa pasa siempre digo yo esta la ganamos empezamos a perder perdemos el otro día el otro día estaba viendo un vídeo de un concurso de tíos que tenían que tocar un millón de dólares el primero que soltaba perdía igual llevaban 33 horas tocando un millón de dólares y yo dijo y dije me gusta el indio yo creo que va a ganar el indio y hace el indio instantáneo suelta la mano pero como es posible pero como es posible es yo confiar en algo y que pase lo contrario ese clip eso tiene que haber clip hay clip de ese de vídeo es hay mil hay mil así hay mil así hay mil así que ibas a la fms a ver a jace a ver a jace mufaste a jace también dicen eso espera mira te voy a enseñar el por lo que dicen que es el el objetivo yo yo empecé a preguntar a ver qué es esto de la mufa qué pasa con mi con la mufa por qué pasa por qué pasa y los y bueno y un día conté una historia de que me habían regalado una camiseta estaba contando una historia de que un día me habían comprado me habían regalado en un evento argentina una camiseta y yo sin saber ni de qué equipo era que esta camiseta dije mira esta es la camiseta que me regalaron es la del racing de argentina pone mi nombre con el 9 sí yo no sabía ni de qué se trataba esto luego resulta de que este equipo es súper famoso por lo gafé que es le han pasado historias increíbles de gafé o sea yo no no me sé todas las historias que han pero es la que es el equipo mufa es el equipo famoso por ser gafé el equipo de wolf de hecho no es por el que siempre está wolf ahí vestido puede ser puede serlo también puede serlo y claro aquí es donde entendí todo dice esto tu mal bien de argentina no puede ser de que yo esté con la broma de que soy un gafé y que encima tenga la camiseta esta que vaya a enseñarla y sea la camiseta más gafé que haya o sea es ya todo y al final pues pues se ha quedado un poco pero me pasa me pasa normalmente me pasa normalmente cualquier cosa bueno a alguien tendría tenía que desbancar a a roncero tarde o temprano creo que es un perfil más agradable bueno como habilidad oculta cuenta es pasiva más que más habilidad es una maldición yo la cargo estoy aprendiendo a convivir con ella la gente paga puntos del canal porque le mufe cosas sino todo bien todo bien sí porque no hacen al contrario mufa me le saben que lo voy a suspender y le suspendo y aprueba de mufo la copa américa también sí la copa américa la mufe dijiste que iba a ganar brasil no sí pero desde el principio desde desde el principio dije que brasil iba a ganar a argentina y que va que bueno que bueno hay que un gran poder conlleva una gran responsabilidad eso es así ya sabes cómo tienes que utilizarlo para que no te joda pues nada o sea pues nada estás también tú invitadísimo cuando quieras venir a echar unas charlas a jugar un counter a jugar lo que quieras y cuando queráis a ver si coincidimos más en horario y todo el rollo que es lo que yo creo que tenemos más complicado porque vosotros mira el otro día que terminé de seis horas de directo por ahí me metí media horita con vosotros pero porque estaba reventado si no me hubiese quedado más ahora nosotros estábamos de jaleo ya estaba ahí con dj y todo con música puesta con un bot yo flipé con el panorama dije bueno yo creo que me voy a ir yendo a la cama que son las cuatro a mí me pueden poner cuarentena que la fiesta está igual la fiesta se monta como sea esa es la puta actitud pues señor un placer muchas gracias por la invitación me lo he pasado muy bien a ti nos vemos en la siguiente venga bro un abrazo